La Promotora y Producción de Zeta Crudo Presenta Desde Contabamba Tampobamba Pichaca A Celestina Zamora La chica que enamora Cuando recién nos conocemos Yo me enamoré de ti Muy cariñoso compras de vos Vine tocando Pasaron años, pasó el tiempo Muchos cambiando No estás cumpliendo las promesas Que un día me hiciste Ay, ay, ay Pasaron años, pasó el tiempo Muchos cambiando No estás cumpliendo las promesas Que un día me hiciste ¿Qué te habrá prometido? Yo enamorada Ilusionada Tení mi cariño Yo enamorada Me ilusionada Tení mi cariño Pues desde el amor Te necesita Cariño ingrato No me has querido No me has amado Qué malo eres Ojalá encuentres Que te ame Sinceramente No me has querido No me has querido No me has amado Qué malo eres Ojalá encuentres Que te ames Estentamente Así Si no me quieres Qué puedo hacer Con reiterar Se acabarán Ojalá encuentres Otro amor Pero que te ame Sin condición Si no me quieres Qué puedo hacer Con reiterar Se acabarán Ojalá encuentres Otro amor Pero que te ame Sin condición Tal vez Quizás Aunque sea un poco Difícil Encontrar un amor Vestadero Va 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 Vacírate Si no me quieres Él puede hacer Me voy Con él Decisión Perfecta Vamos a las nenas Dale dale Los mireos De Minas Estrada Minas Las bombas Con tu cariño Eso sí Eso sí Eso sí Y este es tu grupo Los chicos Con los chicos Enamorados Del swing Con swing Con amor ¿Dónde está la gente del norte? ¡Cresente! Cajamarca La diversión Piura ¡Ajá! ¡Y la gente del norte! ¡Chifo Y todo ¡Hancas! ¡Wooey! Zá 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 Zá